Rogelio Aboite Limón interpuso una demanda en contra de seis diputados, incluyendo a Alonso Montespiña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Sonora. En el documento en poder de Meganoticias se lee, por violentar permanentemente la audiencia y principio de inocencia de Rogelio Aboite Limón, por la forma despectiva y discriminatoria en la que se dirige a su persona y no presenta ninguna prueba fehaciente con la que demuestra sus acusaciones. Además, en la demanda señala ser víctima de una persecución política para revivir temas como el gasoducto y otros en la zona. La demanda, el exalcalde de Bacum solicita la destitución del diputado. Para Rogelio Aboite, Francisco Villanueva es ahora el alcalde de Bacum y no Benita Aldama, como señala el Congreso. La demanda fue presentada al presidente del Congreso del Estado, Luis Mario Rivera Aguilar, recibida el pasado 17 de junio. Obtuvo respuesta el 23 de junio a través de un documento donde se le invitó a la sesión extraordinaria para tratar el tema de Bacum. Aboite no se presentó y en el lugar se tomó la decisión de que Benita Aldama fuera la alcaldesa de Bacum. En acuerdo votaron en contra de los diputados de la bancada de Morena. Dulce Fajardo, Meganoticias.